En vivo estamos! Hola, hola! Hoy es el momento de enseñarte gran variedad de vestidos para todas mis shopinistas a petición popular que me han estado pidiendo que si vestidos sueltos para el día, vestidos para la noche, que si tamaños mola, hasta para mis shopinistas plus, así que a petición popular aquí estoy complaciéndolas a todas y cada una de mis clientas y sobre todo tengo que decirles que envíos pronto, ok, como a ustedes les gusta, ya he conseguido los proveedores cada vez, mira, más chévere, lo más importante con vestidos que tengan buena calidad, precios justos y sorpresas, recompensas y como les dije envíos rápidos como les gusta a ustedes mis shopinistas, así que bienvenidas oficialmente a nuestro Shopinista Live Show aquí estamos para modelarles algunos vestidos, así que voy a comenzar por pedirles que se reporten en los comentarios de donde me están viendo, de donde se están conectando, miren todo lo que hay aquí quienes están listas para ver lo que les he conseguido para participar, porque tengo unas sorpresas como les dije a todas mis clientas, así que vamos a ver rápidamente quienes están en vivo conmigo, ahí me están viendo vamos a ver, voy a saludarlas rápidamente, antes de empezar a abrir aquí todos estos paquetes tengo que decirles que todo lo que voy a enseñarles ahora mismo ustedes lo pueden comprar por internet, ¿verdad? y van a recibirlo en su buzón, en la puerta de su hogar, les voy a modelar los vestidos para que ustedes vean y todo para que sepan cómo quedan ¡Ey! ya están mis shopinistas aquí vamos a ver quién está por aquí Roxy desde Costa Rica tenemos también ya a Lurz desde San Juan, Puerto Rico Evelyn Maldonado Johanna dice Olis ese Olis es como de ¿de dónde? ¿de Latinoamérica? pero vamos a ver, ¿de dónde tú eres? Alessandra de Puerto Rico Aynan Martínez de Nicaragua saludos Winelia desde San Clau Irma, etc. ¡Ay mira! bueno, vamos a empezar rápidamente mientras ustedes se van conectando y les voy a contar lo siguiente todas ustedes mis clientas que hagan su orden hoy y compartan este video van a estar participando en un sorteo en donde voy a escoger a una shopinista ganadora que se va a poder ganar otro vestido u otro set que le guste así que si tú sales ganadora en el sorteo con tu compra en vez de solamente tener lo que compras vas a tener uno adicional el que tú quieras no importa el precio ¿qué te parece ese sorteo con tu compra? ¿ah? ¡ah! de Venezuela, ¿viste? saludos Grace, linda bueno, el primer vestido que les voy a enseñar ahora es el que tengo puesto y les voy a contar que este comienza en tamaño large hasta 3X large ¿ok? así que mira te voy a mostrar ahora vamos a ver para que veas como luce desde abajo hacia arriba desde arriba hacia abajo ahí tengo a mi esposo el director detrás de cámara haciéndole el enfoque y todo para que ustedes puedan ver ¿ah? ¿elón? el enfoque para que vean ahí ¿lo pueden ver? oh sí, claro ahí está ¡ay! díganle a Jaron Jaron, Jaron, despierta ¿qué te piensas sonido también? me dejo aquí ¡hey! échame acá ahora sí ¿vieron el cambio de cámara? ahora sí entonces Evelyn ya lo compartió y les voy a pasar el enlace en breve pero primero quiero que vean el vestido miren como luce tiene sus mangas así que estoy pensando en todas mis chopinitas plus porque este es large hasta 3X large tiene su cinta miren ¿vieron? y lo chévere es que no te vas a sentir ¿verdad? como que insegura de que ¡ay! me quedará de ancho mira cuán ancho es este es el large como te dije así que no es algo que va entallado que te tengas que medir necesariamente es un vestido suelto con su manga tiene su ¡eh! ahí me enseñan un poquito de pierna ¿qué les parece? ¿cuántos corazones le dan? vamos a ver y no sé ustedes pero para mí mis chopinitas de Puerto Rico las que vivan en Florida en Texas en realidad esto es un vestido que lo podemos utilizar para ir de compras para pasear dominguear en Puerto Rico dicen chichorrear la realidad para ir a la iglesia también y es un vestido que podemos usar en verano pero también en otoño y en primavera así que para mí es multifacético ¿verdad? es multitemporada así que por eso fue que se los traje se los conseguí ahora me voy a voltear aquí vamos a ver si es poso vamos a ver para que vean cómo luce la parte de atrás ¿qué te hay? el tiro el tiro el tiro ahí está ¡cute! quédale que lo voy a dar un pan ahí para abajo ah, pero te deja de pararme aquí decente tú sabes que estoy toda así espaterrada ¡ay! ¿vieron ese tiro de cámara? ahora voy abajo ahora va a bajar dale para abajo dale para abajo dale para abajo ¡eh! ¡eh! dale para abajo ¿ya viste que está abajo? ¡ahí está! ¿qué les parece Chopinista? ¡ah! gracias por compartirlo Serranda Jenny Lidia Pérez ¡ay! gracias por compartirlo el enlace para comprar se los paso ya mismito porque está en un precio que les va a fascinar les va a fascinar ustedes saben que la ropa que es large X large hasta 3X large no suele ser costo efectiva económica porque es más tela ¿verdad que sí? y como todo negocio mientras más gasto operacional pues obviamente más va a costar el producto pero para ustedes mis Chopinistas VIP mis clientas este vestido desde X large hasta 3X large solamente con su orden hoy ¿verdad? además de que van a participar en el sorteo van a conseguirlo en nada más sin nada menos que $19.97 ¡jajá! ¿qué les parece? obviamente más el manejo y envío es adicional pero miren por menos de 30 dólares ¿qué les parece? ¡chin! 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 así que les voy a pasar el enlace ahora a otro paneíto en lo que Jaron me hace el paneo les voy a compartir les voy a compartir el enlace recuerden compartir también ustedes el video para que otras Chopinistas se unan y hagan su orden aquí está ahí se los pasé ¿viste? ¡hola luz clarita! querida bella te amo besote para ti eso team Chopinista el enlace va a ser lachopinista.com diagonal mall se los puse en los comentarios y les va a abrir messenger y ahí les va a pasar el enlace para que hagan su orden online recuerden $19.97 mientras dure la mercancía y esta promoción especial mira menos de 30 para mis Chopinistas large a 3x large nos vamos para el segundo cambio mira mira estoy dando cara y yo mira nos vamos para el segundo cambio ay espérense espérense miren esto les voy a enseñar un Chopinista style yo me cogí unas clases antes del huracán maría de stylist ay para saber que recomendarles y todo eso miren por aquí gracias Daisy por compartirlo Rina Alvarado Sara Ortiz vas a visitar la Chopinista.com diagonal mall ok el enlace lo puse en pantalla te va a abrir messenger cópialo por si acaso como estoy en vivo a lo mejor lo te va a abrir directamente pero lo copias y lo abres en tu safari o en tu chrome mira ahora la carterita también mira el Chopinista mall viste mira bien bella vamos a ver este director por favor me puede enfocar aquí por favor miren esto miren esto a ver si puedo miren 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 aquí de cerquita close up jajajaja que les parece miren así que este fue el primer estilo como les dije desde large hasta 3X large ahora voy a dejar a nuestro director con ustedes para que hable con ustedes y compartan porque yo me voy a cambiar rápidamente y les voy a mostrar el segundo pero antes vamos a hacer un unpacking venga para acá directora aquí hágame el zoom aquí por favor para que las chocinistas lo vean este fue otro de los más solicitados en la encuesta que les hice a través de instagram de mi facebook etcétera así que a petición popular se los conseguí miren que bello blanco y negro con polka dots blancos obviamente verdad miren que belleza esto estira y si de pronto no quieres estar muy escotada te puedes poner un jacket encima para darle marmer a su estilo pero mira que chévere entonces qué tamaños conseguimos esto para ustedes mis chocinistas les voy a decir este está disponible desde small hasta x large y mira que chévere que tiene su elástico en la cintura así que mira no tienes que tener esa inseguridad de que te va a quedar muy pequeño de cintura corre el tamaño que es ok ahora mismo el que yo compré este verdad para probar y recomendárselos es large ok al igual que este que tengo puesto también es large entonces tiene sus dos bolsillos y tiene dos aberturas o rajas como le quieran decir así que voy a dejar a nuestro director con ustedes para cambiarme rápidamente y enseñarles si me voy a meter aquí y enseñarles cómo luce sí qué me dicen vamos a ver quiénes están por aquí con ustedes jaron venga por aquí jaron no te pongas así espérate espérate qué pasó saludos a la chupinista así que miren qué modelazo les estoy prestando aquí un ratito es breve es breve nada así que el enlace está ¿verdad? ya está ¿cuál volverá a poner? ok le voy a dejar nuevamente el enlace ¿quiénes están conectadas? saludala te digo nada suéltate le gusta atrás de cámara amo ok le volví a compartir el enlace así que vamos a saludar rapidito a Lidia Pérez Sandra Torres Chubitar Ríos ¿de dónde se está conectando? ¿de dónde se está conectado? comenten para enviarle los saludos a lo que esté para ni se cambia nosotros estamos en Florida nosotros estamos aquí en Florida en el sur este gracias a Dios pues ya ¿verdad? el huracán no va a tocar nada de Florida así que amén por eso si no así que este si dónde va a salir afectado pues va a ser en las Bahamas y pues es triste así que nada vamos a ver ¿dónde se están conectando? ay compártanme el video eso es importante compártan para el sorteo sí para el sorteo con tu compra con tu compra eh viste como aprendes aprendes rápido ¿ah? chopinista le dice ya Isa que hay una chica de cuadro que quiere hacer una compra que si hacen envío hacia allá que no escriba mensaje privado privado messenger sí y ahí entonces Stephanie le aclara más dudas ah ok ahora ustedes es Stephanie Lee la chopinista en el segundo cambio miren que rápido miren ay pero tengo algo para esto tenía mi abanico de damisela se me quedó les iba a hacer la abanicada así ahora voy a estar aquí con ustedes para que lo vean mientras estoy parada vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está el director dándole acá acá ahí ahí miren un paneíto un paneíto mira mira desde Hawái wow wow gracias por compartirlo el enlace de lachopinista.com diagonal more copialo y pégalo y lo colocas en tu safari o en tu chrome depende del navegador ¿verdad? una vueltita una vueltita mira tiene el bolsillo la tela es así este elástica aquí en el crop top recuerda que te lo puedes poner con un jaquecito encima y es como que para el día pero también funciona para la noche con un jaquecito para pasear ¿para qué lo usarías? ¿qué me dices? mira eso está bueno para ¿para qué, Harold? tú puedes ir hasta la playa te ponen en 3 años y debas ir a la playa ¿verdad? y es cómodo y después de ahí si van a comer algo oye, ¿verdad? es súper cómodo se ve me gusta para ir a caminar como que por el vino San Juan o por la ciudad por tu pueblo mira por acá es elástico como viste esto es lo de engancharlo ¿verdad? lo de ponerlo en el gancho el que tengo es large también tiene cintura con elástico y tienes, mira para dar pierna por aquí director, ¿lo ves? ¿perdón? aquí lo ves abajo, sí, ya se ve completa mira, para dar pierna por aquí vamos a poner esto y de pierna para aquí vamos a ver por aquí mira, mira, mira para el crucero dice Ailín que veo que muchas michopenistas han de crucero en esta temporada mira, piernita por aquí piernita por acá y lo mejor 19.97 en oferta mientras dura la mercancía y la promoción especial ¿viste? ahí está y piernita por acá ¿qué te pareció? mira piernita por aquí piernita por allá y fuá, fuá aquí estoy más tranquilita me estoy tratando de portar bien su Heidi dice hermoso gracias Roxy dice bello ya sabes que empiezan en small hasta x large y el que yo tengo es large entonces viene en amarillo en lila con las bolitas blancas con los círculos blancos en negro así que tienes ahí varios colores para escoger y tallas ay, gracias ¿verdad que me veo bien enaranjada? es la cámara me veo bien enaranjada ¿te ve bien? ¿sí? bueno pasamos para acá director ya llegué aquí entonces ¿qué es lo próximo que les quiero enseñar? para acá para acá ay, para que no te tape la luz oye este se los modelé con los stories y también queda hermoso miren que bello este también está en nuestra Shopinista Mall se los voy a enseñar así porque quiero enseñarles los vestidos elegantes miren esto tengo con ustedes este negro que ha causado sensación de verdad sensacional 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 ¿te acuerdas de eso? mira esto wow ¿se te lo voy a poner? sí me lo voy a poner ¿qué ustedes creen? ¿lo quieren ver puesto? ¿sí o no? yo sí mira entonces ¿con qué zapatos? dale dale un zoom para que vean la churinita miren con estos zapatos ¿qué opinan? ¿sí? ¿quieren ver cómo queda? este está espectacular y también le puedes dar múltiples usos para un cumpleaños este es de noche para un cumpleaños un concierto algún aniversario alguna boda que te inviten que tú quieras irte como clásica con el little black dress pero con brillo ¿ah? churinista al fin mira este mira los zapatos qué bellos hermosos ¿viste? para esto para esto hay otro enlace que te lo voy a compartir es la churinista punto com diagonal comprar y ganar porque con esto tú puedes ganar 10 dólares de crédito ¿ok? que te lo voy a estar pasando además vas a conseguir comprar y ganar y vas a abrir tu messenger recuerda copiarlo y abrirlo desde tu navegador el vestido negro correcto negro y los zapatos la churinista punto com diagonal comprar y ganar entonces mira Aileen dice Stephanie que se debe poner para la noche del capitán del crucero esto está perfecto perfecto porque no te tienes que poner un vestido como si fueras como una quinceañera ¿me entiendes? eso ya sería como que algo para los de la noche del capitán honestamente nosotros no fuimos de crucero y es algo elegante pero a la misma vez con su brillo tú sabes que se vea bastante formal ¿ok? él está buscando la palabra y yo ¿dónde está la palabra? formal así que mira de gala de gala de gala ahí está la palabra esto puede ser para un cóctel o para una gala así que lo puedes usar para la noche del capitán del crucero es stretch tiene todos los rhinestones me lo voy a poner ¿ok? y ya mismo le sigo explicando así que señor director venga conmigo para que me siga atendiendo a nuestras clientas las chopinistas que están aquí el modelazo mira, mira, mira mira que lindo las dejé en buenas manos estamos aquí entonces nada voy a seguir saludando ay, disculpenme vamos a seguir saludando aquí Aileen Flores ah, te hice la pregunta ya para el capitán para la noche del capitán ese es tremendo tremendo vestido y es bien cómodo ¿verdad Stephanie? sí no es que este ya lo van a ver lo van a ver lo van a ver está bien bonito pero muy bonito y a ti como hombre te gustó, ¿eh? sí me gusta porque se ve obviamente el vestido negro o la ropa negra te hace ver elegante pero ese ese tiene esos detalles de como rhinestone entonces le da como como ese pop sí sí como que tú lo ves y como que al momento dices ya rayos se destaca se destaca claro por ahí viene por ahí viene la bola de la discoteca no, qué bola de la discoteca chica por ahí viene una persona radiante ahí viene una estrella una estrella así que ese vestido te hace lucir como una estrella me gusta me gusta ¿qué crees? ¿qué dice la chupinita? a Rosniel saludos a Rosniel y los Clarita bendición así que te amamos mucho Fabi está por ahí ya mismo ahorita ya sale por ahí así que a Carmen oye Carmen a cada rato no encontraba me acuerdo la primera vez que me encontré contigo que fue por allá porque el King de Jardines fue y se acercó a la guagua mira que Stephanie y yo Dios la conoce y es que el agua estaba rotulada y ahí me dio un regalito para ella así que agradecido por eso es un detalle bien bonito y de ahí en adelante ha sido siempre así que ahora la dejo con Stephanie otra vez por ahí viene radiante como ella es siempre vamos a ver espérate antes de que haga el cambio de cámara voy a ponerle esto aquí y con ustedes la sensación de vestido que a ustedes más les ha gustado en la encuesta que les hice para los vestidos de noche vamos a ver no tengo ninguna fajita ni nada pero si ustedes se quieren poner una faja perfecto nada más quiero que vean con un panty regular que no aprieta nada que está ahí flojito miren como hace obviamente ¿verdad? mira porque tiene este ental aquí este ¿ves? obviamente es un pencil dress lo que le llaman pencil así que te ayuda ¿verdad? ahí a ajustar la silueta miren los ok me voy a echar para acá para quejar vaya vaya estoy haciendo un pan ay les gustó lo sé todo vamos a ver miren los zapatos qué hermosos en nude para los zapatos échate un poquito para atrás para atrás dale para atrás para atrás es que les de la losa yo soy de la montaña y tú sabes nosotros nos encanta la música mira por aquí ¿te gusta? mira este está disponible varias tallas este es large mira y es stretch mira todo lo que estira wow so que quizá entonces en mi te hubiese quedado un poquito sí en mi me hubiera quedado más pegadito como más entallado ¿viste? mira aquí su rhinestone qué bello ¿verdad? ¿qué te parece para la noche del capitán? ¿o para el cumpleaños? ¿para el concierto? ¿para una boda? ¿para qué lo usarías? recuerda que no tengo faja estoy orgánica natural con un panticito flojo pero si te pones tu buena fajita muchacha mira que hay como si te hubieras editado un photoshop ¿qué te parece? ¿de espalda? gracias luz clarita entonces mira mira de espalda ¿qué pretendes tú? llamándome esta hora ¿puedo hacerlo? ¿vamos? ¿sí? ¿un panel? para que vean la tela buenísima tiene spandex no puedo acercarlo más ahí voy a ¿viste qué linda? mira y te pones unas pantallas así como los zapatos que hagan muchacha la estrella caminante la estrella andante por ahí viene la estrella póngame la alfombra roja que llegue yo así que por poco me caigo ¡ay! me cogiste el zoom cuando por poco me caigo otra vez por favor vamos a repetir ese zoom en los zapatos porque por poco me caigo dale voy abajo entonces ahí está ya está esto va a pasarla bien también así que esto no es nada estirado ustedes saben que yo soy orgánica y por aquí miren los zapatos otra vez vamos allá mírate del otro lado ¿para dónde? ahí ¿para qué ven? ahí ahí por ahí la estrella andante dice pónganme la alfombra roja que llegue yo para irradiar aquí para iluminar este lugar así van a estar ustedes chun 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 ¿vieron el efecto? tan 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 ching ching y les voy a enseñar otro este es más sexy más descubierto este es como para un cóctel despedir el año para tu cumpleaños también puedes usarlo para despedir el año está perfecto para un cumpleaños está perfecto depende del lugar ¿verdad? pero si te vas a tirar ahí como que algo bien 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 chévere un evento bien chévere mira esto ¿qué te parece? este es large este es aquí large y también mira es stretch mira yo solo os enseñé pero este ¿qué ustedes creen? ¿lo quieren ver? ¿sí o no? eso está buenísimo porque muchas veces uno tiene miedo al tupo y que no te que no te estires claro vamos a ver si las choperistas quieren verlo esto también está con el enlace lachoperista.com diagonal comprar y ganar y tienen el crédito tienen todo les llega rápido así que ustedes me dicen si quieren verlo oye ¿sabes qué? la camisita de esta está buscándola este no está en 19.98 no este tiene otro precio el negro tampoco los que están en 19.97 son los primeros dos que son mayormente para el día eso es lo que les mostré primero estos no ¿sí? ¿quieren verlo? pues venga yo le voy a dar corazoncitos ahí ven ven pide hacerlo usted porque yo sé que se me va a dar corazoncitos ajá no venga 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 me voy a poner este vengo ya así que choperistas están este tímidas ven corazones likes yo le voy corazoncitos ahí yo me emociono cuando los veo así que ahí me pompeo nos pompeamos ¿verdad? así que compartan el video participen hagan su orden para que ¿verdad? este para que participen con su orden le estamos dejando los enlaces en los comentarios estén pendientes una vez se termine el like ¿verdad? para que lo dejaras a este pegado arriba en la descripción encima encima así que si estás viendo este video nuevamente busca en los comentarios que están los enlaces arriba van a estar los enlaces para que vaya directamente si no si tú ves el enlace y presionas y no te envía cópialo para que lo guárdalo y entonces cuando termine lo pegas en tu navegador y ahí te va a llevar al messenger ¿verdad? y de ahí sigue las instrucciones importante que leas todo 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 y participes la chopinista.com la chopinista con dos p punto com diagonal comprar y ganar para los de noche para los de noche para estos vestidos que está enseñando Estefanía ahora en negro ah oye en negro y ese si y el último con el que voy a cerrar ah y el último con el que voy a cerrar estos últimos tres la chopinista.com diagonal comprar y ganar y para el primero los primeros dos la chopinista.com diagonal estos dos si estos dos que están aquí la chopinista.com diagonal mall así que este nada como quieran más que dan los comentarios aquí viene la bola de la discoteca me encanta este yo tengo hasta la media glow ¿en dónde? subo aquí ah ya ahí me puso un brasier que no no es como que el perfecto para el vestido pero es para enseñárselo miren por aquí ¿qué les parece? estamos mira sirena sirena eh eh el negro me mató ah pero Diana tú lo puedes poner con los zapatos que tú quieras y esto es una sugerencia a ver y tú le haces tu propio estilo mira este ¿qué te parece? tengo un brasier así porque obviamente estoy haciendo el live ahora mismo pero te pones el brasier que va para este tipo de vestido y se lo pueden recomendar a su a lo mejor tú dices ay me encanta es para mí si dicen no es para mí pero tal vez es para tu vecina para tu hija para tu hermana para tu prima tu puñada alguna que le gusta mira así verse como una sirenita ¿qué les parece? como una Barbie una Barbie llenita carlosita voluptuosa entonces miren en la parte de atrás van a ver el brasier porque esto es una muestra ¿ok? así que no es que vamos a salir con el brasier así porque para esto viene un brasier pero mira que bello ¿se ve bien Javi? sí déjame ahí y ahí entonces para que te sientas bastante segura mira lo que trae este vestido te trae un manguillo que va detrás del cuello así te sientes como que no se te va a bajar no va a pasar nada ¿viste? así que tienes como un refuerzo tienes tu manga que es elástica aquí, aquí pero también tienes la que va detrás del cuello ¿qué te parece? este ching, 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 ching ching, ching así que este es el segundo de noche que te estoy recomendando lo consigues en lachopenista.com diagonal comprar y ganar abriendo tu messenger y viendo ahí todo lo que te he compartido las recompensas y todo con tus compras además que puedes ser la ganadora del sorteo al ordenar y voy a cerrar con uno miren aquí viene este vestido ha sido la sensación también porque mira viene su bolsita mira esta belleza este vestido este estilo de vestido usualmente puede costar cientos de dólares ustedes me dicen si yo me equivoco pero esto podría costar cientos de dólares miren este diseño se ve bien high end como dicen ¿verdad? se ve de alta costura se ve un diseño que no lo vas a conseguir en una tienda por ahí ¿verdad? que venda fast fashion pero pero si tú haces las compras con nosotros te podría salir en menos de 60 dólares ¿qué te parece? miren ese efecto ¿viste eso? así que ¿quieres verlo puesto? sí o no sí o no tú me dices me cambio para cerrar con este y que veas cómo queda yo lo usé para un evento de una alfombra roja este jueves que pasó y de verdad que a mucha gente le gustó ¿sí? Nicole Ramos dice que sí es que parece hasta como galáctico así como fuera de este planeta como fuera de esta galaxia también puede usarlo para todo como una sirena galáctica te puede usarlo para despedida de año para muchas cosas eso es así alguna actividad de trabajo de tu trabajo la fiesta del trabajo que sea de gala de noche un cóctel que tiene negro y el brillo entonces el negro le da ese toque exacto brutal y te lo puedes poner con zapatos negros o con zapatos como el que tengo puesto así que sin más preámbulos me los voy a poner y vengo de inmediato con ustedes el modelo bello hermoso el caballero chopinista esposo mío las dejo en buena compañía ¿ya? si escribe espérate bueno voy a poner el enlace que voy a escribir aquí para que ¿verdad? para que lo tengan para estos tres vestidos que Stephanie ha modelado con brillo el enlace de noche ¿de noche? ¿por qué? los vestidos que son de noche los vestidos que son de noche y para ocasiones especiales de historia de año actividades pues se los voy a compartir el enlace ahora para ¿verdad? sí recuerda que está a comprar donde los vestidos estarás participando ya sorteo ¿verdad? de nuevo van a escribir el ahí les compartí el enlace sí está en talla pero bien chévere ok no tengo graciel puesto pero con el graciel esto aquí se ajusta pero miren esta belleza y deja que lo vean se parece hasta nuestra marca chopinista y todo vamos a ver si podemos mirar si te puedes mover para acá para la parte gris para que la vean así con el fondo gris ¿qué les parece? hola Evelyn y Sara desde Puerto Rico por acá ¿qué les parece este? vamos a ver aquí el director me va a hacer el paneo voy ahí de arriba hacia abajo para que vean qué belleza de vestido hasta para los proms así que si conoces a alguien que tenga proms en el 2020 desde ya mira perfecto quinceañero novia después que se quite su vestido alfombra roja noche del capitán cumpleaños evento especial aniversario o sea esto es para coctel o para una gala así que puedes usar para ambos ¿para atrás? ay para que se vean un zapato ay ¿vieron qué bello? se van a sentir como unas sirenas como unas sirenas que son esta talla es X Large díganme ustedes si habían visto un vestido así anteriormente y los altos que tengo puestos no son tan altos ok por lo menos a mí yo lo siento mira a ver de ladito mira a ver así para que vean los zapatos de lado ok voy a hacer otro panero y la nueva muertita ok y entonces cuando te pongas el brasier esto te va a pegar porque ahora mismo yo no tengo brasier y como yo tengo el cuerpo de pera yo soy más ancha abajo que arriba pues entonces aquí me queda un chinchín pero mira lo compras con tiempo y le coges unas punzaditas así tú mismita le puedes coger o lo llevas un sastre si eres como yo si tienes el cuerpo de pera mira y dice que nunca habías visto un vestido así de espalda ahí está mi espalda quemada y el lunar miren por aquí Little Mermaid dice Zulma es hermoso cuando yo lo vi yo me enamoré esta tendencia ha venido bien fuerte este año desde ya el año pasado ya llevaban el par de anitos ya que está súper fuerte ok ya y entonces ahora los zapatos para que los vean de lado también ahí está eso que les pareció así que esto ha sido nuestro Shopinista Live Show de vestidos para el día para la noche para todos los gustos para todas las tallas desde small hasta 3x large y espero que les haya gustado aprovechen a su orden hoy y recuerden que compartiendo el video y haciendo su orden van a participar en el sorteo en donde podrían ganarse una pieza adicional la ganadora va a poder escoger la pieza que quiera dentro de Shopinista Mall así que ¿qué les pareció? Diana dice pero me voy por el negro gracias ya hice ya hice hasta aquí hola flower tulipanes hola hola vamos a ver imagínate y como te dije este tipo de vestido créeme este diseño vale cientos de dólares cientos de dólares y por aproximadamente 60 dólares lo recibes en tu casa rápido comprándolo por internet y si te llegara a quedar un poquito pequeñito aquí ya lo puedes devolver así que este suplidor excelente ¿qué les ha parecido? si antes de nosotros recomendarlo hacemos si si este siempre que yo les recomiendo productos así sean los vestidos yo los pruebo antes para garantizar que sean de buena calidad y bueno espero que les haya gustado este Shopinista Live Show los enlaces para ordenar les va a abrir su messenger y todo van a estar encima de este video mira mira encima de este video debajo en los comentarios en todas partes cualquier duda que tengas al hacer tu orden me puedes enviar un mensaje privado y tengo verdad nuestro Team Shopinista desde Puerto Rico que si llegara a pasar algo que viene el huracán verdad que Dios no lo quiera nuestro Team Shopinista en Puerto Rico está asistiendo así que tenemos tenemos respaldo para que sus órdenes sigan corriendo su servicio al cliente y todo ¿cuál les gustó? vamos a ver vamos a cerrar con esa encuesta el de sirena chin 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 así como sirena galáctica o el negro vengo ahora yo creo que le sigue gustando el negro el negro vamos a ponerlo y no es transparente por si acaso importante si porque no queremos que se vea tú sabes a veces vienen unos leggings que se le vea uno el mundo no me hace parte de Brasil bendito que llegue tarde para repartición ahí mira con su rhinestone el negro saludos ahí tenemos Aileen, Sara Diana, Carmen Ramos ¿viste? este es negro para la noche el de lentejuelas este así que comparte este video para que sus amigas también lo vean vamos a tu saber somos solidarios vamos a ayudarnos entre todas eso no es por aquí este stretch también mira para que para también inspirado en sirena y los del día que les mostré hoy que fueron este para mis chopinistas plus desde large hasta 3x large con su ahí y este que tiene su falda con elástico con bolsillos todo bien chévere con su crop top como les mostré también el top es elástico este medium también me hubiera quedado súper bien si por eso te digo si pero como era por internet yo dije déjame comprar un poco más grande para yo explicarles a las chopinistas como que mira que era grande que era chiquito así para que ellas se vayan a la segura y ya saben también mira si te quieres también mira accesorio ya saben un chopinista amor así que nos despedimos compartan el video si les gustó si quieren seguir viendo más mucho mucho más y ya saben vamos a ver quién será quién será la ganadora de haber compartido el video y haber hecho su orden y llevarse uno adicional su favorito de chopinista amor todos me gustaron que me dice Diana dice el negro se parece a mí ese es tuyo ese es para ti mira Emily dice ay a mí me crecieron un poquito después que Fabiola tú sabes me convertí en madre pero antes no tenía nada viste mira mira aquí me tengo que poner el brasier negro strapless que no me lo quise poner por la prisa pero yo no sé en el evento brasier strapless negro recomendado para esto para que rellenes ahí chévere o le coges por aquí YOLIMAR aprovecha ahora la oferta que hay varios en 1997 ok bueno ya me despido voy a ir para el messenger voy a ir al chopinista amor a verificar sus órdenes y todo para ver quién va a ir siendo la ganadora así que nos conectamos en una próxima ocasión pendientes a mi instagram si no me siguen síganme en el instagram porque ahí comparto muchas cosas por los stories por el messenger estamos activas todas las semanas no voy a ir a hasta que papá dios diga gracias por su patrocinio por su apoyo no solamente a mí sino a mi esposo también tú sabes nuestro team chopinista desde Puerto Rico Liz Heidi Yaitza todas las que son parte hasta Luz Clarita que también es parte de nuestro team chopinista los amamos mucho muchas bendiciones desde Florida hasta donde quiera que estén y esto fue Chopinista Live Show para comprar ganar y gozar viste de todo para todos y con todo con reward con cashback con sorteo con recompensas viste sin perder el tiempo envíos más rápidos servicio al cliente díganme ustedes se pone mejor que esto nos vemos chao cuídense mucho bye adiós Charlene Yadid Sevilla Rina Alvarado Yaitza Espinosa que es Martínez Yolimar Miranda Aileen gracias por todos sus comentarios por todos sus shares Diana Miranda Linda Roxy Carmen Ramos Sara Ortiz Rina Alvarado muchísimas bendiciones se cuidan ay espérate que tú sabes gracias por el apoyo como siempre gracias por ahí por estar conmigo y con Stephanie así que se cuidan muchas bendiciones como siempre y como es la que te hacía bendiciones y progreso en todo momento y en todo después Fabi ¿quieres salir ahora? viste corre Fabi ya quería salir hace ratito pero pronto les hacemos otro Chopinista Live Show también para niñas ¿qué creen? vente corre y Ginger también y si quieren aprender a ganar de las compras así como lo hacemos nosotros me envían mensaje privado porque también tenemos la mentoría para que ustedes puedan también aprovechar porque miren productos hay millones personas hay millones así que el discocho es grande si usted también quiere ganarse la vida así como nosotros nos envía mensaje que le ayudamos con eso miren aquí dile bye bye miren chao ahí 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 mira mira ahí está chau se cuida de la familia Chopinista bendiciones dame un besito Fabi ve acá suelta Ginger para yo cargarte a ti corre corre que estás loca por salir aquí dile adiós adiós dile besito le encanta a la cámara la pura madre ¿eh? fíjate bonito dile así así teñales otra sonrisa linda que está melladita y linda bella y ahora voy a tener otro bella otro y saluda dile saluda hola no dale habla bien que tú sabes dale hola ¿cómo tú vas a ser estúpido de YouTube? ¿eh? que pachosita nos fuimos dile bye 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 tchau 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 Gracias.